Este fin de semana se inauguró positivamente el evento Intercursos de la Institución Educativa Municipal Luis Eduardo Mora Ocejo, la cual cumplió con un colorido despile inaugural, el cual terminó positivamente las instalaciones del Coliseo de los Barrios Surorientales. Estamos en la inauguración del Festival Deportivo, pero en esta ocasión lo hemos aprovechado para abrir las festividades de los 15 años de la Institución Luis Eduardo Mora Ocejo. El proyecto del Tiempo Libre es uno de los proyectos más importantes que nosotros tenemos acá en la institución y que nos ayuda muchísimo, como su nombre lo dice, en la sana utilización del tiempo libre de los muchachos en su formación integral. Sabemos ahora que los contextos y los medios y el mundo globalizado trae un poco de situaciones que no son las mejores para la formación de nuestros muchachos. Entonces, qué mejor que nosotros proporcionarles espacios para practicar el deporte, el teatro, la música, la danza, el carnaval. Los niños se brindaron de lleno en el evento inaugural, el cual estuvo coordinado por las altas directivas de la institución. Se está celebrando los 15 años que la institución cumple los 15 años. La alegría, la creatividad que hay, los estudiantes, los profesores, la educación. Mi mensaje es que estudien, que piensen en alguien adelante, que el estudio es lo más importante en la vida, que uno tiene que estudiar y ser alguien en la vida. El certamen deportivo se disputará en las disciplinas del microfútbol, baloncesto y voleibol para los menores de esta importante institución. Este es un torneo que se inaugura, que dura todo el año. Los niños juegan microfútbol, baloncesto, voleibol, atletismo y es para el crecimiento, la parte integral de los niños. Este es uno de los espacios donde los estudiantes, a la par con las actividades académicas, puedan aprovechar el tiempo libre con la práctica deportiva. Gracias.